Como Juan Felipe Inestrosa Reyes de 18 años de edad, fue identificado el joven que perdió la vida el día de hoy cuando desarrollaba como era de costumbre su jornada académica en la unidad central del Valle, donde cursaba tercer semestre de Derecho. Aparentemente esta persona fue víctima de un infarto, después de haber culminado una exposición frente a su clase, donde según sus compañeros se desplomó de una manera muy extraña. Yo estaba en el colegio en una reunión y me llamaron, que el niño que se había caído y que estaba fulminante ahí, que lo encontraron con signos vitales y se lo llevaron. Y después me di cuenta de que ya había muerto. Un joven atento, formal, amistoso y buen compañero, así lo describió uno de sus familiares, quien además argumenta que Juan Felipe no padecía ninguna enfermedad. Por el contrario, amaba el deporte y era muy dedicado a sus estudios. Sus aspiraciones eran convertirse en una persona exitosa, por eso la extrañeza de tan fatal desenlace. Seguir adelante, ayudar a la mamá, ayudar al papá, ser mejor joven, salió a la industrial. Él se estudió una carrera como metalurgia y siguió. Y después se metió a la universidad y quería seguir para ayudar a la mamá y al papá, ser un buen hijo, ayudándole a ellos en la vida. Las primeras hipótesis que se manejan es que este joven habría sido trasladado aún con signos vitales a un centro asistencial, donde posteriormente perdió la vida. Pero hasta ahora no hay un dictamen certero que deduzca las extrañas circunstancias que hayan podido ocasionar la muerte a este joven. Según información recibida por parte de algunas autoridades, hasta ahora se prevé que un infarto sería la aparente causa que le haya cegado la vida a esta persona, que enluta a una familia de la Villa de Céspedes y a toda la comunidad de la Unidad Central del Valle. Yo en el momento, pues yo salí del colegio, yo acabo de llegar, mis hermanos ya fueron para otra parte, ya los sacaron de acá. Hay que esperar a ver qué dicen los médicos o qué pasó.